Pero como un reloj que marca ahora sin calentía Marchando a contrapié, desacortado en los resoltes Pero como una sombra que no viviera de este mundo Extraño mecanismo que no encaja de ninguna parte Pero los años me han enseñado a disimular como a los demás Buenas tardes compañeros amantes de la relojería Un abrazo muy grande para ustedes Recordaros, antes que nada, antes que se me olvide De que los vídeos para el sorteo del Rolex Trucho Aquí lo tenéis Aquí está, recordaros Antes de nada que el sorteo para este reloj Con los vídeos que mandáis al canal La admisión para estos vídeos será hasta el 15 de septiembre A partir de ahí ya lo empiezo a poner Queda poco, ya queda poco, un mes y un poquito Y lo empezaré a poner y ya no admitiré más vídeos para el concurso Tan solo admitiré vídeos para compartir con los compañeros del canal Bueno, pues hoy quiero haceros un vídeo de estos cortos De estos cortos, cortos Que para el canal De menos de 7 minutos De un reloj que me ha llegado Que me llegó Aquí lo tenéis Se trata de un SWAT Y ahora hablaré de él Este es un reloj que ha ido de relojería en relojería Y según me dijo el señor que me lo ha traído Que me ha hecho compromiso para que se lo arreglara En todos lados le dijeron que no tenía arreglo Que estos eran relojes de usar y de tirar O sea, relojes que están funcionando Hasta que dejan de andar Tipo T-Mex Y cuando ya dejan de andar no tiene arreglo Y yo le dije Bueno, si no tiene arreglo déjemelo a mí Y yo ya está Le meteré mano Si soy capaz de arreglarlo Lo arreglaré Y si no pues se lo devolveré Y como veis Este es un reloj que fue una edición limitada Que es un reloj que dicen que tiene 54 piezas Cogidas por un tornillo Por este tornillo central Este tornillo central si lo desmontamos Se desmonta todo el reloj 54 piezas cogidas por un reloj Un reloj SWAT Como veis, mirad el automatismo que tiene Esta rueda dimétrica que tiene aquí Que ya fijaros como rueda Antes no rodaba siquiera Y ahora Y ahora gira con nada que la movamos Bueno, pues este reloj Bueno, pues este reloj Lo he pulido Lo he arreglado He conseguido arreglarlo Después de pasar por muchos relojeros Que decían que no tenía arreglo Pues yo he conseguido arreglarlo Y ya llevo con él He seguido siete días puestos Trabajando con él Y lo he dejado en estado de funcionamiento Este es un reloj Que semeja a una brújula marina El azul marino Con una brújula marítima De barco Y vamos Según me ha dicho este señor Es un reloj que compró en el corte inglés Que le costó Sobre 275 euros 270 Y a los dos años Y un mes A los dos años y dos meses O un mes y pico Dejó de funcionar Lo llevó Le dijeron que no Que no tenía arreglo Que estos relojes no tienen arreglo Y que como muchos Le ofrecían el cambio Por otro reloj Y le hacían un 25% de descuento O sea La solución que le daban Era que tenía que comprar otro reloj Y le hacían un 25% de descuento De Lo que valiera el reloj Entonces Él dijo que no Y dejó abandonado el reloj Fijaros como vuela ahora Ese automatismo Dejó abandonado el reloj En un cajón Hasta que topó conmigo Y me hizo compromiso Para ver si yo se lo podía arreglar Y Y en ese estamos Que esta ya Se lo conseguí arreglar Le pulió Porque estaba súper arañado Este reloj Se ve que en dos años y pico Ha tenido uso Y hoy mismo Le pulió Le pulió Lo que es El acero El acero Del bicel El cristal No lo he podido pulir Porque es cristal mineral Y no lo he podido pulir Si no se lo hubiera pulido Por eso prefiero Antes que cristal mineral Que se raya con nada Cristal de plexi Porque se raya Y es fácilmente recuperable Y como veis Aquí tenéis el reloj ¿Por qué estos reloj Son de usar y de tirar? Pues yo A través de este vídeo Se lo digo a este señor Porque este reloj Como veis ahí Va piedra contra piedra Perdón Metal sobre metal Para que tenga un rubí Pues yo que sé Lo tiene ahí en el volante Pero yo no veo más rubí Ahí se ve piedra contra piedra Y eso es un desgaste Enorme La La rueda volante Tampoco marchaba bien En fin Que le he hecho un arreglo Bastante Bastante grande Y Este reloj Le costó en el corte inglés 270 euros Ahora creo que se puede comprar Por Amazon Está sobre los 190 Y Todavía quedan en stock Pero ya os digo Este es un reloj Yo simplemente os digo lo que es Este es un reloj Que no admite Reparaciones Y Y como suele pasar Hasta donde llegó Llegó Yo lo he reparado Lo he arreglado Porque Soy autodidacta Pero Si fuera un relojero profesional A mí me llega este reloj Yo digo que no lo arreglo Porque esto tiene un mago Arreglarlo Y es un problema Meterte en problemas Que no te lo van a No No te lo van a pagar El tiempo que yo he usado En este reloj Yo porque me gusta Y demás Y además es un reto Y cuando me dicen Que le han dicho Que no tenía arreglo Que Son relojes de usar De tirar Y demás Pues me duele Entonces Como me dijo Que se le había regalado A la señora Pues la verdad Yo he He luchado Por recuperárselo Y aquí lo veis Está el reloj andando Ya llevo muchos días andando Y va perfecto Bueno Pues esta era una corta presentación De este reloj No quiero No quiero alargarme más Porque ya os digo Esto entra dentro De los vídeos cortos Un SWAT automático Con una esfera Muy Dicen Boreal Y con un Como un cuadro De una brúgula marina De modo que Con esto Y un bizcocho Os digo Chao Chao Y a la 8 En el minuto 8 Ya me he pasado un minuto Chao Un reloj Que marca ahora Sin cabecir Marchando a contrapié Desaportado En los resortes Pero como una sombra Que no viniera De este mundo Extraño mecanismo Que no encaja De ninguna parte Pero los años Me han enseñado A disimular Como a los demás Pa'lante 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 Un reloj